La paz, extiende tu mano, la paz, hermano, al que está a tu lado. La paz, extiende tu mano, la paz, hermano, al que está a tu lado. La paz, extiende tu mano, la paz, hermano, al que está a tu lado. La paz, extiende tu mano, la paz, hermano, al que está a tu lado. La paz, extiende tu mano, la paz, hermano, al que está a tu lado.